La lluvia, acompañada de ventarrones que azotó la Ciudad de México la tarde de este 4 de marzo, tiró árboles y anuncios en Benito Juárez, Coyoacán y Gustavo Amadero. Un árbol cayó sobre tres vehículos en la calle de Amores, Colonia del Valle, en Benito Juárez, pero en el percance no hubo personas heridas. Otro árbol se desplomó sobre un automóvil estacionado en la calle Hidalgo de la colonia El Carmen, en Coyoacán. Y un anuncio espectacular se venció en un inmueble de circuito interior y calle 527, Colonia San Juan de Aragón, en Gustavo Amadero. Elementos de protección civil y bomberos atendieron las emergencias.